Hey, ¿qué tal YouTube? Aquí es Trano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier. Esta vez vamos a hacer la dungeon de Staya. De hecho, esa dungeon ya lo ha hecho. Aquí ella es Staya. Y solamente para mostrarles, ya que, bueno, quiero mostrarles la mayor cantidad de dungeons posibles. No les puedo mostrar las primeras tres, que fueron las de la luz, que es de alma. La segunda, que es la de oscuridad, que fue la de Oboro. Y la tercera, que fue la de... No me acuerdo qué era el tercero. Bueno, era de fuego, pero no me acuerdo cómo se le decía él, pero es el de fuego y era el de Galant. Así que vamos a mostrarles el de Staya. Y tuve que acomodarse un poquito aquí en el fondo porque es demasiado grande. Taparía mucho si la muevo de ahí. De hecho, déjenme ver si aquí la puedo mover tantito, para que vean lo grande que es. Ahí pueden ver cómo, no es tanto que está muy grande, sino que es su arma. No sé el nombre en español de eso, pero la Twin Blade que ella usa, ocupa bastante espacio, así que no la puedo poner ahí. Así que vamos a ir. Quedan tres horas para que su evento acabe. Aquí está. En Arctic Garden, Flower of the Frost. Y ella se estalla. Después hago Dimo, ya que quedan seis días, que realmente son siete, porque siempre lo ponen como... Bueno, sí, lo ponen como que una vez que ha pasado un minuto de esas siete horas que le quedaban, le ponen como si quedaban seis horas, aunque queden seis horas y cincuenta y nueve minutos. Así que vamos aquí con Estalla. Creo que podría ser dos de cuarenta, pero quiero dejar un poco de energía, así que voy a hacer solamente una de treinta y una de cuarenta. Si captura Estalla en la de treinta, que solamente quiero una más, solamente grabaré la de treinta. No creo que la capture, no siento que ahorita vaya a tener esa suerte. Así que vamos a ir. Ahí este Cygnas es otro de los Guardianes, junto con Farlon, Lunaris, Zodis y Zephyr. Así que vamos ahí. Sí, ¿por qué no? En sí, realmente la única diferencia entre el nivel tres y el cuatro, en sí los enemigos no son mucho más difíciles, los enemigos normales, sino que el jefe es considerablemente más difícil, no de una forma exagerada, pero es obviamente que es más difícil porque en el nivel tres nos enfrentamos contra su versión de cuatro estrellas y en el nivel cuatro nos enfrentamos contra la versión de cinco estrellas de la unidad. Así que a ver si la capturo porque quiero otra para completar mi equipo de agua. No son unidades increíblemente buenas, pero es mejor que las otras unidades de agua que no se consiguen mediante dungeons. Otra unidad que se puede conseguir se llama Zephu y es una unidad de agua, pero es bastante mala. No me gusta. De hecho, Zephu se puede conseguir de forma gratis si juegan en iOS. Como ves, en la página de Facebook hay ahí, ponen ahí un link para poder producir un código para que les den a Zephu. Si se dedican el tiempo para aumentarlo de nivel, es una unidad decente, no muy buena, pero es decente, que les podría ayudar a completar un equipo arcoiris. Ya que Zephu, que es una unidad en sí, como digo, está entre, está entre, yo diría, está rozando lo mediocre, lo decente. Así que Zephu sin duda es mejor que cualquier, por ejemplo, si capturan a este, al Berica. Zephu es mucho mejor que este. Así que, pues ahí lo pueden conseguir. Zephu se puede capturar, es una de las unidades gratis que se pueden capturar dentro del juego, nada más que es una captura un tanto rara. Deben tener suerte para encontrarlo y también para capturarlo. Vamos a acabar con él. Y ahí va, que se venga la... Por cierto, por si son nuevos en el juego, ninguna unidad rara se puede capturar. Por ejemplo, esta de aquí es una unidad rara que se puede conseguir. Y muchas de las unidades, por ejemplo, subjefes y jefes no se van a poder capturar. Hay muy, pero muy pocas excepciones. Deciera que prácticamente ninguna realmente. Por eso tendrían que ver la wiki, pero hay personas que luego, por ejemplo, quieren farmear este nivel para conseguir al Leviatán. Pero no se puede conseguir, él nunca va a tirar. Las únicas unidades que tiran en estos niveles es que aquí pueden conseguir a los iniciales. De agua sería Selina. Si se encuentran a Selina, pueden derrotarla y esa sí les puede tirar. Y así la pueden conseguir en estos niveles, nosotros no. Pero ahí, yo diría que solamente hay como unas... Como cuantas, unas... A lo mucho unas 20 unidades gratis, decentes en el juego, que se pueden conseguir por farmeo. Tal vez llegan hasta 30, pero nada más que son, las demás son basura. Y las otras unidades, pues las pueden conseguir mediante... Las unidades que se pueden farmear también las pueden conseguir mediante las invocaciones de honor. Entre ellas las iniciales y las unidades farmeables, decentes. Entre ellas EFU. Mira, sí, nada más eso, realmente. Y obviamente las unidades gratis, las dungeons, que si son jugadores gratis, es muy importante hacer esas dungeons. Porque no van a poder conseguir más unidades decentes, a menos de que tengan gemas para invocar unidades de las invocaciones raras. De hecho estas dungeons, estas dungeons toman bastante tiempo porque tienen 7 peleas. Y ya después de esto, ya cuando tenga... ¿Cuánta? Creo que tengo 88 de energía. Creo que tengo 88 de energía. Probablemente tenga solo... No, tengo 87 de energía. Sí, entonces realmente... Quería ver si les podía grabar 3 rondas seguidas de DIMO, pero no creo que pueda... Que sea muy bueno hacer un video de 30 minutos. Otra vez. Porque serán 30 minutos solamente para esperar en lo que... En lo que hago las primeras dos y en lo que hago otras cosas, pero luego serían como otros 10 minutos en lo que hago la tercera de DIMO. Así que solamente les grabo otras dos. Ahorita que tenga energía. Y aquí esta estalla, es su versión de 4 estrellas. No, sí, de 4 estrellas. Su versión de 4 estrellas. Y estas unidades solamente las pueden capturar en su versión de 2. O si tiene suerte, su versión de 3 estrellas. Ok. El lag es fuerte en esta pelea. A ver, si la capturo con esta ya solamente grabaría esto. Disculpen si no grabo el otro, pero realmente no quiero gastar esa energía, ¿vale? O sea, que ahorita la podría usar para DIMO. De hecho... Si la capturo, hago en este mismo video otra ronda de DIMO. A ver, esperamos que la capture realmente. Y esperemos que no sea oráculo. O oráculo porque ese tipo es malo. Simplemente porque aumenta el REC a costa de bajar los puntos de vida. Y el REC es la estadística menos importante. Y la salud es la más importante. Por lo que no quieres cambiar eso. A lo mucho podría ser eso si... A menos de que una unidad tenga muy poca defensa. Pero realmente muy poca defensa. En este caso, la peor unidad sería que tenga... Que sea Breaker. Que tiene más daño a costa de defensa. Pero si tiene muy poca defensa, sería mejor que salga en oráculo. Para que tenga defensa base. Sin alterarse. A cambio de un poco de salud. Y un poco de... No, a cambio de un poco de salud. Y tener un poco de REC. Porque por lo general las que tienen poca defensa. Tampoco tienen mucha salud. Ahí va Darvan. Y Farlon. Ok. Si está haciendo bastante daño. Aunque es el nivel 3. Ups. Ya ni modo. Quería curarlo una vez más. Pero ya ni modo. No recuerdo que tarda tanto. De hecho, creo que la... Las que hice, las hice con mi equipo de trueno. Y supongo que por eso fue más rápido. A ver... Brave Wars. Con suerte, este de aquí será el último turno. Veamos. Veamos. Ahí está. Último turno. Sí. Último turno. Vamos a ver si la capturamos. Vamos. 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 Ahí está. Sí, disculpen. No les voy a grabar la... El nivel... El nivel 4. Realmente. Creo que esto... Ya con el anterior que vieron. Se dan cuenta que no es muy diferente. Simplemente hace más daño. Así que vamos a hacer otra de Dimo. De hecho. Me queda cerca. Para hacer... Otras dos de Dimo. Se las grabo ahora o se las grabo inmediatamente. Ahorita que tenga las... Los 40. Digo los 40, digo los 60. Aquí tengo a Staya. De hecho vamos a verla. La capturé en su versión de dos estrellas. No me di cuenta del tipo. Porque ya... Como yo la capturé no me mostró el tipo. Así que veamos. Ánima. El mejor tipo. Perfecto. Ya está. Vamos a ponerla como favorito. ¿Y dónde está la otra? Creo que la otra que capturé era... Era Lord. Son estadísticas base. En nivel 1 no cambia nada. Son exactamente iguales. Sin embargo. Cuando empiezan a subir es cuando se dan cuenta. Cómo cambian las estadísticas. Pero de forma horrible. Así que también voy a fusionar mis unidades de ataque. Con mi Zephyr para aumentar el Bray Burst. Este de aquí solamente para ponérselo ahí. A ver si la hace que un aumento de nivel. Porque así es como aumentan las... El Bray Burst. Fusionan unidades con el mismo tipo de Bray Burst. Que la unidad. Y tienen un chance pequeñísimo. De que suba el nivel. Veamos si ahorita lo conseguí. No, no subió el nivel de Bray Burst. Ahí sí no importa el elemento. Creo. Lo que importa es la rareza de la unidad y su nivel. Pero no van a fusionar unidades raras sin eso. Para aumentar un Bray Burst. Así que quedan 30 minutos. Así que disculpen. Pero creo que solamente les voy a mostrar esto. Ya ahorita que tenga 60 de energía. Les muestro otras dos partidas de DIMO. Así que si les gustó el video. Pueden darle like. Si les gusta esta serie. Pueden darle... Bueno, pueden suscribirse al canal. Para estar pendientes de cada cuando subo mis videos. Yo soy Estrano. Con esto me despido. Los veré en el próximo episodio.